Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar de nuevo a la cuenta aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme donde quiera que se encuentren. Chicos, en esta ocasión estamos en reinicio de cuenta. Claro que sí, aquí lo tienen para ustedes. Vamos a irnos a reclamar esa recompensa que tenemos por aquí. Y claro que sí, ya les había comentado que el Dimitir lo iba a reemplazar. Y aquí nos están dando las entregas especiales de las fichas y todo esto, ¿no? Ahora nos queda, pues ahora sí, tirarle a las fichas a ver qué nos dan. Obviamente nos van a dar componentes, gente. O sea, un robot como tal, mucha suerte tendría uno que tener. Pero aquí, si bien te va, 500 componentes. Si es común, pues obviamente unos 250 como me acaban de salir a mí. Mira, ¿vale? Y si no, pues gente, pues ahí estamos al pendiente, ya saben. Vamos a irnos. Yo, yo más que nada, estos componentes los ocuparía sí o sí. ¿Para qué? Para venderlos. Para conseguir plata. Porque el objetivo de esta cuenta no es de que sea full chetada de lo nuevo, sino que de aguanten en mis robots que tienen ahorita ustedes en pantalla. ¿Ok? ¿Ok? Yo creo que sí. Tengo estas Punisher T, las voy a reemplazar y se las voy a colocar, obviamente, al Fafnir. Vamos a reclamar a este robot que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí está, un Fafnir. Un buen robot. Lo voy a subir a un buen nivel también. Tenemos aquí el arma, este... SkyD. Y por acá tenemos las fichas. No me dieron fichas. Uy, esas fichas creo que estaban nada más el día de ayer. Ahorita ya desaparecieron. Bueno, ni modo. Igual, pues ya estamos aquí. Vamos a tirarle aquí a la ruleta del centro de suministros. Pegamos al de 900 a ver si nos toca. No. 30. Tenemos 100 de oro. 2 millones de plata. 51. Próximo cofre. Entrega especial. Voy a... No creo que... Bueno. Es que tendría que ver anuncios comerciales y todo eso. Para llegarlo. Igual el coto de casa podría ser favorable para nosotros. Vamos a reclamar todo esto. Tenemos nivel 27. 2 millones más. Que me van a servir, gente. Para poder... Este... Mandar componentes. ¿Vale? De 3 días. Ahí está. Ahí están los componentes. Y... ¿Qué más toca por acá? Vámonos a batalla. Fafnir. Que lo sacamos, ¿verdad? Vamos a sacarlo. Cambiar robot. Vamos a poner el Fafnir. Colocamos. Tenemos a Desviato a Orbelov. Sería una casualidad. No lo tenemos. Trix y Hope. Ya están ocupados. De hecho, los pilotos. Bueno. En cuanto a me salga. Esviato a Orbelov. Lo colocamos. ¿Qué dron estaría bien para este robot? No tengo ahorita. Tenemos todo en el inventario. Vamos a cambiar aquí. No tiene tampoco dron. Bueno. Lo dejamos. Entonces tal cual está. Y... Este... Tiene tulumbas. Mmm... A ver. ¿Cuál es el de vuelo? Creo que son estas. Permítanme. El de vuelo. Creo que son estas. Armas. Y después sacó las Skydy. Ok. Aquí le vamos a poner una Skydy. Y cambiamos. Y colocamos. Esta Punisher. Para no comprar. Y no gastar más plata. Que yo sé que no es mucho. Pero... Digo. Lo hacemos de esta manera. Aquí otra Skydy. Y Punisher. Este... Ya les había comentado. Del calendario. Que es lo que nos va a estar llegando. En las próximas actualizaciones. La pintura. Y todo esto. Vale. Todo esto se va a tener que comprar. Esta pintura es la que nos va a tocar a todos. Vale. La pintura Norse. De... Fafnir. Ahora. Nos vamos a batalla. A todos contra todos. Y... Los veo allá. Bien chicos. Tenemos el mapa de Death City. Vamos a salir. Vamos a salir con el... El... Aujun. Iba a decir el Deadwin Aujun. Vamos a salir con el Aujun. Y... Esperemos que nos toque algo por acá bueno. ¡Uff! No tan bueno. No tan bueno. Pero... Le estamos dando. Las armas no se oyen, eh. Están buggeadas. No sé qué les pasaron. Me mataron. ¡Uff! ¡Uff! Sacamos el Aujun. Fafnir no está mejorado. Lo voy a tener que mejorar cuando aproveche un descuento. Lo tenemos que ir mejorando. Pero... De momento. Todos los robots que tenemos ahorita. O que vamos a asignarle al hangar. Los voy a dejar... Al nivel 9. Claro. Armas, robots, nivel 9. De ahí... La decisión que tome en cuanto al robot que me esté ayudando bastante. O mucho, mucho en la batalla. Voy a empezarlo a ascender. Juntaré la mayor cantidad de plata. Y lo voy a empezar a ascender. Del nivel 9 al nivel 10. Nivel 11. Nivel 12. Cuando haya estos descuentos. Del 40%. Claro. Hay que aprovecharlos. Sí. Hay que aprovechar los descuentos. Vamos a darle aquí a este chico que está. Pues por aquí. Con todo. Y le damos. ¿Me lo llevo? No me lo llevé. Está pegriloso. Ah, es un... Es un este... Es un Erebus. Cuidado. No, pues ya me paralizaron. Me han paralizado, gente. Y pues ya no puede ser más. Fafnir. No va a ser mucho Fafnir. Pero esperemos a que... Tengamos... Una buena... Un buen combate con él. Las armas que se ocultan son las de atrás. Claro. Y las que sobresalen. ¡Uf! ¡Uf, gente! Demasiado lentejas, eh. Muy lentejas el robot. Brother. Brother. ¡Qué lento está el robot nivel 1! ¡Madre! ¡Madre santa, brother! ¡No mames! ¡Fuck! La verdad... Está demasiado lento, güey. Demasiado, demasiado lento. ¡Me van a joder, güey! No, ya... Ya fue, güey. Mi robot. No mames. Ya fue. Ah, mira. Tiene también, creo que un Fafnir, eh. Vayamos con la puerquita. Mira, aquí está uno cerca. Vamos por este lado. La puerquita va bien lenta. Pero cuando activa la habilidad... Obviamente ya es otro pedo. Mira. Tenemos aquí... ¡Uf! Al... Dijimor. ¿Sí me lo cargo? Claro que sí. Me lo voy a cargar al menos. Vámonos. Se va a destruir. Yo lo sé. Se va a destruir. ¡Bien! Una kill más. Por allá. ¿Me lo llevo? Brau. No, ya no me lo llevé. No me pude llevar esa kill. Sacaron un Baiju luchador. Chicos. Para los que tienen luchador. Es un buen... Buen titán, eh. No todo lo que brilla es oro. Pero sabemos muy bien que el titán luchador puede serles frente a los titanes, a los robots. ¿Ok? Este... Tengan mucho cuidado también. Si en dado caso llegan a ponerle unas armas. Traten de decidir sabiamente qué armamento le van a poner al robot o al titán. Porque sí, eso es muy, muy este... Rentable. Que sepan qué cosa le van a poner al robot. Al titán. Porque si empiezan a mejorar armas que son básicas en este caso. O por decirlo de esta manera. Pues no van a tener el impacto que uno quiere. ¿Sí? No van a tener el impacto que uno quiere. Que más... Eh... Daño. Sí, o sea. Todo eso. Ahí está. Estamos tratando de hacer más daño de lo normal. Hay que aprovechar eso. Hacer más daño. Con lo poquito o mucho que tengamos en el hangar. El daño en los marcadores. O en los resultados finales. Pues obviamente marca mucho la diferencia, ¿no? Para que tú tengas un poquito más de plata. Y así pueda seguir mejorando. Chicos, ustedes ya saben. Aprovechen los anuncios. Para... Tener un 50% más de plata. De lo que les dieron en la partida. Recargamos. Vamos a tratar de... Este... Llegar. Si es posible me puedo llevar el Titan, ¿eh? Yo creo que sí. Me lo llevo. Como llegó ya su aliado. Me lo llevo. No, no me lo llevé. Es que ese robot me está jodiendo, ¿eh? Vamos a darle. Revenant. Ojo con Revenant. Thunder. Good girl. No me digas que me va a matar. No seas cabrón. Ni siquiera una buena nave nodriza tengo, gente. Mira esa Natasha saltando. No chingues. Me voy a esperar un momento. Y regresamos, gente. ¿Vale? Les voy a dar los resultados. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos. Bien, chicos. Ya tenemos el resultado. Nos quedamos en cuarto lugar. 91,000 de plata que conseguimos aquí. Ustedes, si ven y tienen la oportunidad de aumentarlo, háganlo. Pero que sea una plata de una cantidad superior a la que acostumbran ustedes ganar para que así aprovechen un poco más la plata que les está dando el juego, ¿ok? Aquí queda en cuarto lugar. Hice una eliminación, pero, pues ahí estamos, ¿vale? Ahí estamos. Este, vamos a la siguiente partida. Vamos a darle a la siguiente. Y aquí nos están dando para la Nucleon, que yo voy a rechazar. Ustedes aprovechen. No lo rechacen. Cualquier componente, véanlo. O sea, aprovechen. Es lo que yo quiero que ustedes hagan. Aprovechen todo lo que les está ofreciendo el juego. Si son anuncios. Y tienen mucha. De verdad, créanme. Que tanto Steam quisiera tener este tipo de anuncios para aprovechar, acelerar, no sé. Tener este tipo de recursos, de anuncios que el juego les está ofreciendo para que ustedes también tengan la oportunidad de llevárselo. ¿Vale? Vamos a otra partida, gente. Allá nos vemos. Acompáñenme. Chicos, estamos en el mapa de Dreadnought. Y nos vamos a ir con el Aoyun. ¿Vale? Vamos con el Aoyun. Y tenemos ahí un Hawk. Sí, sí, claro. Un Hawk con infinitas. ¿Qué tenemos por acá? No lo sé. Todavía no puedo saber. Uy, 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 uy. Ok. Anda, anda muy ansioso. Y tres, dos, uno. Vámonos. Ok, se supo ocultar bien. Se supo ocultar bien. No pude hacer nada. Qué rayos. Bueno. Si me puedo ocultar bien, lo puedo matar. Ah, sí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Claro. Ahorita. Ahí está. Tenemos ahí oportunidad. Le damos al N6. Uy. Que activa sigilo. Y nosotros vamos por acá. También, bien. Bien chingones, eh. Tiene Viper. Tiene Viper. Está recargando. Me va a entrar la nave nodriza. Activo la habilidad de mi piloto. No es cierto. Ya morí. Qué fácil es morir aquí, eh. Nos vamos con otro robot. Hacemos lo mismo. Y por acá nos toca este robot que está tieso. No sé qué está haciendo. Pero vamos a aprovechar que ahorita está tieso. Ya me vio. Es un Fafnir. Coño. Es un Fafnir con Skydy. Ok. Vamos a darle. Yo sí aprovecho porque aprovecho. Vamos a darle. Activo. Ok. Me oculto un momento. Sigo. Me lo llevo. Bien. Bien ahí. Tenemos aquí un robotcito más. Tiene mucha confianza. Está muy confiado. Y yo no dudo. Porque. La neta. Tiene reparación. Tiene estos buffos de reparación. Que le ayudan bastante. A este. Pequeñín. Vamos a darle aquí. Claro. Que le peguen por allá. Y de aquí. Pues va a tener también para que lleve. Ahí está. Está esperando que recargue la habilidad. Porque es lo que esperamos todos. Recargar la habilidad. Para que podamos hacer un poquito más. Vamos. Me lo llevaré. O me lo ganarán. Me lo van a ganar. Eso sí. Me lo ganaron. Vamos a darle aquí. A este pequeño Mender. Hácerle daño. Vente Mender. Las armas que traigo. Son nivel 9. Vamos. Ándale Mender. Para que se te quite lo mamón. Me lo llevo. No. Se ocultó. Me lo llevo. No seas. No seas cabrón. No seas cabrón. De verdad. No me lo pude llevar. Me jodieron. Otra vez. Por eso. Chicos. La neta. Reinicio de cuenta. La neta. No lo tengo. Bien equipado. Porque no estoy activo. Todos los días. Que si fuese activo. Todos los días. Créanme. Que tendría un resultado. Mucho mejor. 10. Es más. 10 veces mejor. De lo que tengo ahorita. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Pero wey. El apoyo que me dan. 200 likes. 300. 150. Después de cuantos días. 500 likes. Les debería de apostar. Y nada wey. O sea. Nada. Nada de eso. No hay 500 likes. Mínimo deberían de hacer eso. Gente. Para apoyarme. Para apoyar la cuenta. Muchos dicen. Guille. Me sirve mucho la cuenta. De reinicio. O la serie. Porque pues de ahí me apoyo. Y todo eso. De que. Pueda yo tener. Una combinación mejor. En cuanto a mis robots. Y claro. Claro que sí. Que ese es el objetivo. Pero también ustedes. Quieren. Quieren serie. Pero no quieren apoyar. Dejen su like gente. De verdad. Si. Ya les había comentado. Si llegamos a 500 likes. De inmediato saco otro video. Al día siguiente. O en ese mismo ratito. Hacemos otro video. Y si llega a 500 likes. Ese mismo video. Otro video. Y a darle. Claro que sí. Esos son los objetivos. De los likes. Para que nosotros podamos. Seguir avanzando. Si. Son esos. Los objetivos. Gente. Es eso. En cuanto a la meta. Para poder. Llegar. Pues ya tenemos. Una referencia. De lo que va a venir. Hay veces que el canal. Por ejemplo. No está. Ni subiendo videos. Diarios. Por lo mismo. De que no está el apoyo. Pues. Y quieren. Pero no hay apoyo. Así no se puede. Así no. Así no chicos. Uy. ¿Quién me lo quitó? Vamos chicos. No mames. Bueno. Está. Está muy mamada el vato. La neta. Está muy. Muy. Muy tronchatoro. El. 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 El este. Robot Typhoon. Ya no hice ni lo que estoy diciendo. Ya me mató. Chicos. De verdad. Si quieren el apoyo. Este. Que sigamos subiendo más contenido. Apóyeme con el video. Dejanos un like. Por favor. Espero de verdad. Les haya gustado. Este pequeño video. Que hice por ustedes. Yo me despido. No sin antes decirles. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Siguiente directo. Que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.